Gracias, muchas gracias. Me siento humilde por esta presentación y muy agradecido por la presencia de tantos maravillosos estadounidenses a esta reunión especial en nombre de la primera familia y el presidente de los Estados Unidos. Bienvenidos a la Casa Blanca. Y queremos que todos se unan a mí, dando las gracias al decimoctavo secretario, ministro de Transporte Elaine Schall, por su distinguido servicio público. Es un ejemplo para todos. Estoy tan agradecido, tan agradecido que te tenemos acá. Bienvenido a este grupo tan maravilloso, la Casa Blanca, para unirnos a la celebración del mes del AAPI. Es maravilloso tenerlos a ustedes aquí hoy día. También permítanme decir que yo estaba aquí escuchando a otro amigo mío, de quien ustedes escucharon hoy día, otro gran miembro de esta comunidad, que ahora encabeza el servicio de Medicare y Medicaid en el Senado y de la Universidad Indiana Sima. Muchas gracias por estar acá. Le aporto los saludos del presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Y traigo también la gratitud del presidente por todos los que los asiáticos del Pacífico, de las Islas del Pacífico y lo que hacen ellos todos los días para enriquecer la vida de esta nación. Esta sala es prueba viviente que estas personas de ascendencia pacífica de las islas, de Indonesia, de todas las islas, en todas naciones, ustedes son una parte indispensable de la historia estadounidense. Sus comunidades han contribuido a líderes como estos dos que están aquí al lado mío, en toda faceta de la vida estadounidense. Además de la ministra Chao y Sima Burma, tenemos una sala hoy día repleta de líderes de la comunidad asioamericana e islas del Pacífico y todos los Estados Unidos. Dense ustedes un aplauso a sí mismo por desarrollar y construir unos Estados Unidos más fuertes y más prósperos. Saben, mi esposa Karen y yo acabamos de viajar por el Pacífico y Asia en nombre del presidente Trump el mes pasado. En mi viaje vi la cultura tan vibrante, tan variada, que llaman a esa región nuestro hogar. Me hizo más agradecido que esas culturas y su pueblo y tantas otras del continente de Asia y las islas del Pacífico han venido acá para impactar tan profundamente a los Estados Unidos y América. Esta es la razón por la cual estamos todos aquí hoy. Desde 1978, cuando el presidente Jimmy Carter firmó una resolución mancomunada aprobada por el Congreso, este ha sido un momento aquí en la Casa Blanca donde celebramos la contribución de los asiaamericanos y residentes de las islas del Pacífico en la historia estadounidense. El presidente Donald Trump, me siento orgulloso, continuó nuestra transmisión esta noche acá. Anteriormente este mes el presidente emitió una proclama declarando, y cito, los estadounidenses asiáticos y de las islas del Pacífico se han distinguido en todas las áreas de la vida estadounidense. Y hoy día honramos a todos aquellos de ustedes que forjan la nación que tanto amamos nosotros y el país que conocemos hoy día. Durante la mayor parte de la historia de nuestra nación, estas personas del Asia y del Pacífico han llegado a los Estados Unidos para un mejor futuro y una vida más brillante. Ahora nuestra historia está repleta de estas personas. Hoy día, los estadounidenses de las islas del Pacífico y del Asia son el grupo de mayor crecimiento en Estados Unidos. Más de 20 millones de estadounidenses de Asia y de las islas del Pacífico llaman a los Estados Unidos su hogar y impactan una gran diferencia en nuestras vidas, en nuestra economía, nuestras iglesias, obras de caridad, universidades, en hogares por todo el país, comunidades grandes y pequeñas, y en oficinas del gobierno a todo nivel. Los estadounidenses del Asia y de las islas del Pacífico contribuyen todos los días para que mejoren los Estados Unidos, para ser de nuevo un gran país de los Estados Unidos. Es especialmente importante para mí estar con ustedes hoy día, porque mientras que mi gente vino del otro océano, el océano Atlántico, mi abuelo fue migrante en este país y mi bisabuela es una leyenda en nuestra familia. Con recuerdos, fue a donde está mi abuelo, llevó a mi abuelo en una bloma y lo llevó en Irlanda por donde están las montañas y le dijo a mi abuelo de joven, tienes que ir a los Estados Unidos porque hay un futuro ahí para ti. Y mi abuelo fue, como joven, no vio o habló con su madre por otros 25 años, pero para mí fue extraordinario crecer en el sueño estadounidense. Ese tono irlandés solamente lo tengo aún en mis oídos y recuerdo el acento y los recuerdos de esos padres, abuelos y mis abuelos que están en Estados Unidos hoy día, aún partan recuerdos en el corazón nuestro. Todo aquello que viene del este y del oeste aporta lo mejor para nuestros hijos y nietos acá, aportando una mejor vida. Esa es la historia de mi pequeña familia, la historia de las familias que están aquí reunidas y la celebramos esta noche. Permíteme sencillamente decir, el presidente Trump está firmemente comprometido a fortalecer la comunidad de estadounidenses del Asia y de las islas del Pacífico para cerciorarnos de que sus antecesores y la confianza que tenían ellos en Estados Unidos sea una realidad para ustedes, más y más, porque el éxito de ustedes es un éxito para los Estados Unidos. Y este presidente quiere que ustedes y todos los estadounidenses, no importa el trasfondo, que logren más, que se mejoren para que el mañana sea mejor que el día de hoy. La verdad es que los estadounidenses del Asia y de las islas del Pacífico forman una parte integral del pasado de Estados Unidos, pero aún forman una parte mayor del futuro estadounidense. Por lo tanto, hoy día digo que nuestro futuro es brillante, y lo digo con confianza, más brillante que antes para los estadounidenses del Asia y las islas del Pacífico. Yo sé que con la ayuda de ustedes haremos que los Estados Unidos sea un gran país de nuevo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para celebrar el mes de la herencia de los estadounidenses del Asia y de las islas del Pacífico. Dios los bendiga a ustedes. Gracias de nuevo.